Hoy voy a pasar unos tomates muy, muy escasos aquí en Colombia. Son estos de aquí. Esta es una variedad que se llama tomate crimea negro. Ya están las plántulas que yo mismo sembré aquí en este semillero. Allí vemos unos tomates que tengo que son tomate perla y aquí unos tomate pera amarillos, son como una perita. Y estos se llaman tomates córnue, que son así alargaditos. Parecen un ají picante, pero en realidad son tomates. Y lo que hice fue que ya venía armando esta era. Esta que vemos aquí. Y allí saqué tierra negra para echarle encima. Entonces voy a necesitar más tierra negra, sin embargo, voy a pasar ya algunos de estos tomates y luego, no sé, puede ser en unos días, en ocho días, le echo más tierra alrededor para que también la planta vaya tomando nutrientes de allí. Entonces aquí les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Bueno, entonces aquí voy a hacer una asociación. La asociación está entre la cebolla, una cebolla morada que yo ya había sembrado hace un tiempo, y los tomates, entre ellos se ayudan. Les voy a poner esta tierra, la acabo de echar. Voy a poner un poquitico por acá porque pensaba como poner los tomates en el centro, pero ahora estoy pensando más bien ponerlos en estos dos lados. Y de hecho de aquí creo que solamente voy a coger dos tomates, porque voy a ver si no, si veo que quedarían bien las tres, cuatro varías, de hecho solamente tres, voy a dejar el tomate perla por fuera porque tengo ya varios adelante. Los voy a sembrar en otro lado, pero... Voy a averiguar si quedan bien los tres tipos de tomate y entre ellos pues no... Digamos que no hay ninguna mezcla ni nada, voy a averiguarlo primero. Entonces voy a sembrar aquí dos, dos y dos de cada uno. Mientras tanto voy a sembrar estos dos en caso de que no sea buena idea sembrarlos juntos, digamos diferentes variedades, les voy a sembrar dos, dos y dos de este. Entonces vamos a arrancar con el primero. Yo aquí le había echado como sobras de las vainas de los fríjoles, algunas hojitas y las voy a dejar encima de la tierra que es donde es más... donde deben estar para que se descompongan bien. Y voy a atar esta tierra ya tratando de que las hojitas queden por encima. Esto está con muchos microorganismos que le van a hacer muy bien también a la tierra. Porque esta tierra pues la acabo de coger de allí, de un espacio que es muy beneficiado aquí en la casa, porque todos los desechos orgánicos, la mayoría pues así, sobre todo muy grandes, los hecho allá. Otra parte a la lombricompostera y otra parte a una biocompostera que tengo allí. Entonces, es un espacio que tiene una tierra, es maravilloso. Como muchas de las hojas que yo le eché allá fueron traídas de afuera. A veces esa basura, eso pues realmente eso lo utilizan como basura a veces, basurero. Entonces, vean, por ejemplo, me acabo de encontrar una tapa. Esto pues no debe estar aquí. Una tapa plástica. Ahí está. Y ahora, con mucho cuidado y sin dañar las raíces, voy a sacar este tomatico, como salió de bien. Y voy a tratar de enterrarlo por lo menos hasta aquí, o de hecho lo puedo enterrar hasta aquí. Porque estas son las hojitas pesquinas, que no son las de la planta original, sino que son las primeras que le nacen. Así que voy a hacer el huevo. Después, cuando le eché más tierra, ya miraré si la dejo así, o le pongo más capas encima para que quede un poco más adentro. Aprovechando que hace un tiempo había sembrado las semillas de la cebolla morada, que de hecho pueden conocer un poco de la historia en la página de Facebook Giofergó. Pueden poner www.facebook.com slash Giofergó. Allí van a encontrar la historia de las cebollas moradas. Y aprovechando pues que tenía estas semillas que ya las había sembrado y vean como habían germinado, entonces estoy haciendo aquí en la tomatera la hilerita separadita con las diferentes. Entonces aquí está una que ya la había tomado grande. Otra pequeñita. Otra, otra, otra allí y ya va esta. Que hacen muy buena asociación entre ellas. O sea, se ayudan, se alimentan las unas a las otras, se protegen de plagas. Y les voy a ir mostrando también el avance. Esto va a quedar maravilloso. Además, esos tomates son muy exóticos. Y es la primera vez que los siembro. Y es la primera vez que los voy a ver. Y espero que salgan hermosos y deliciosos para comer bien rico aquí en la casa y con la familia. Recuerden suscribirse al canal abajo. Suscríbanse. Le comparten esto a los amigos. Y le dan me gusta también para que más personas lo puedan conocer. Un abrazo, saludos. ¡Gracias!